Buenas noches. Rezo de completas. Oración de la iglesia para antes del descanso nocturno. Correspondientes al martes 8 de junio de 2021. Décima semana del tiempo ordinario y segunda del salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Examen de conciencia. Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios, nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Himno. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea, la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara, velando. Lucero que te fuiste con gran amor, amado. En tu gloria dormimos, y en sueños te adoramos. Amén. Salmodia. Antífona. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Salmo 142. Señor, escucha mi oración, tú que eres fiel, atiende a mi súplica. Tú que eres justo, escúchame. No llames a juicio a tu siervo, pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti. El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro. Me confina las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está yerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones. Considero las obras de tus manos, y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti, como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No me escondas tu rostro, ya que confío en ti. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Sed sobrios, estad despiertos. Vuestro enemigo, el diablo como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Responsorio breve. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Cántico evangélico. Antífona. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Oración Ilumina, Señor, nuestra noche, y concédenos un descanso tranquilo, que mañana nos levantemos en tu nombre, y podamos contemplar, con salud y gozo, el clarear del nuevo día. Por Cristo nuestro Señor. Señor, amén. El Señor Todopoderoso nos conceda, una noche tranquila, y una santa muerte. Amén. Antífona final de la Santísima Virgen María Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita.